La película protagonizada por Bill Murray atrapado en el tiempo ha dado el salto al mundo de la tecnología VR. En el videojuego, el jugador se verá metido en el mismo bucle que el protagonista de la cinta original, Phil Connors, hasta que logra encontrar la escapatoria. Todo ello en una experiencia inmersiva e interactiva gracias a la realidad virtual. La historia se centra en el hijo del personaje de Bill Murray, Phil Connors Jr., un joven destinado a repetir las experiencias de su predecesor. El juego trata de acompañar a Phil Jr. en su maldición espaciotemporal hasta que logre descubrir el verdadero valor de la familia y los amigos. La narrativa será completamente abierta con un sinfín de posibilidades y no cabe duda de que será de lo más loca, ya que James Siciliano, de Rick y Morty, y Joshua Rubin, de Telltale Games, han ayudado a escribir el guión. Por el momento no hay fecha de lanzamiento prevista para este videojuego, pero se espera que ella iré a PlayStation este año 2019.